Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Extraemos un ejemplo que nos da San Alfonso María de Ligorio en su obra Las Glorias de María. Un joven le prometió al demonio, este joven era oriundo de la ciudad de Perusa, le prometió al demonio que le entregaría su alma con tal de que le facilitara el modo de cometer un cierto pecado. Ahí lo cometió, y queriendo el diablo que cumpliera con su palabra, le llevó hasta un pozo para que el joven se echara ahí, amenazándolo de que si no lo hacía, se lo llevaría en cuerpo y alma al infierno. El joven, creyendo que ya no podía escapar de aquellas malditas garras, se subió hasta el borde del pozo para arrojarse adentro. Pero, por el miedo de la muerte, dijo al enemigo que le faltaba ánimo para tirarse, y así le pidió al demonio que lo empujara si es que él quería ahogarlo. Tenía el joven en el cuello un escapulario de Nuestra Señora de los Dolores, y el diablo le dijo que se lo quitara y que ahí le daría el empujón. Pero el joven, conociendo en esto ya la virtud del escapulario, no se lo quiso quitar, por lo que después de un altercado muy duro con el demonio, huyó al fin y, confundido el enemigo, se fue. Y agradecido el pecador a la Madre Santísima, fue a darle rendidas gracias, arrepentido del crimen y de todos sus extravíos, y mandó a colocar, por una promesa que hizo, un letrero elogiando las gracias y las bendiciones que le había dado la Santísima Virgen en el templo de Nuestra Señora la Nueva, en Perusa. Un simple escapulario, un objeto pequeño, que es inofensivo, no hace daño a nadie, es el que hace huir al demonio y no permite que un pacto que hicieron con este joven se cumpla. Y así, este joven se salvó de caer al infierno, se iba a suicidar. Esto nos muestra que debemos tener mucho más amor a la Santísima Virgen y en los objetos de piedad que son de ella, rosarios, medallas, escapularios, en fin, cuántos objetos de piedad espantan al demonio. Es muy importante tener en nuestra casa siempre imágenes religiosas bendecidas, cristos, imágenes de santos, de la Santísima Virgen, ni se diga. Es muy importante. Estas pequeñas señales que para nosotros son como inofensivas, al demonio le hacen huir. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen para que valoremos estos sacramentales que es como le llama la Iglesia a estos pequeños objetos de piedad. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María.